Hola, bienvenidos a informados. Por tu seguridad te recomendamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. El gobierno aprobó el plan de pagos de deuda previsional con 134 votos a favor y 107 en contra en la última y única sección extraordinaria. De esta manera, 740.000 personas podrán jubilarse en la Administración Nacional de la Seguridad Social. Los beneficiarios en edad jubilatoria o prejubilatoria podrán acceder al pago del ente previsional sin contar con los 30 años de aportes necesarios. La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social, María Fernanda Carraberta, habló con Clara Salguero. La funcionaria reveló de cuánto será la cuota de la nueva jubilación sin aportes. De acuerdo a sus cálculos, aquellos que adeuden los 30 años de servicios deberán pagar 4.000 pesos por mes. Durante la última jornada de las sesiones extraordinarias, el Congreso convirtió en ley la nueva moratoria previsional de ANSES. La misma dará la oportunidad que muchas personas finalmente puedan acceder a una jubilación. Conforme a cálculos del gobierno de Alberto Fernández, este año se jubilarán 800.000 personas bajo dicho régimen. La normativa contempla dos formas de regularización de aportes. Estas dependen de la edad del interesado. El monto de la cuota dependerá de los años de aportes adeudados. Para quienes no cuentan con ninguno, Raberta dijo que rondarán los 4.000 pesos. Las mujeres de 60 años o más y los hombres desde los 65 años podrán regularizar años de servicios no ingresados. Los aportes a regularizar son desde que la persona cumplió 18 años hasta diciembre de 2008 inclusive. Esta regularización es de hasta 120 cuotas, las cuales se descontarán de la jubilación. Previamente a su otorgamiento se analizará la situación socioeconómica del solicitante. A partir de los 60 años, las mamás pueden adherirse al programa de reconocimiento de aportes por tareas de cuidado. El mismo reconoce un año de servicio por cada hijo, dos si fuese adoptado. Se da un adicional de dos años a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo por 12 meses. Se otorga un extra por hijo con discapacidad. Para acceder a este programa es necesario tener el vínculo familiar cargado. Se puede verificar esta información en la página de mi ANSES. Aquellas personas que están a 10 años de cumplir la edad jubilatoria, se contempla un plan de pagos para mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años. Estas personas pueden regularizar años faltantes hasta el 31 de marzo de 2012 inclusive. En estos casos se hará la regularización conforme a las posibilidades del interesado. De esta forma, al cumplir la edad, se podrá acceder a un haber previsional. María Fernanda Raberta aclaró que aún no se puede tramitar la jubilación por moratoria. Es necesario esperar a que se cumpla con la regulación y promulgación de la nueva ley. Ella indicó que todas las personas que quieran despejar dudas sobre el tema pueden ir a las oficinas de ANSES. Para hacerlo y con la finalidad de llevar un mayor orden, se tiene que solicitar un turno previamente.